Y vinculado a lo que recién nos comentabas tú, también hay información en el Palacio de Gobierno. Ahí está Iván Carvajal para referirse a esto que nos comentaba Guillermo y también a otras informaciones. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El Ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chatwin, también salió aquí en el Palacio de la Moneda a defender la decisión del Gobierno de priorizar otras áreas, digo, antes que las reformas políticas durante este año 2012, esto luego de la reunión cena de anoche en la casa del presidente Sebastián Piñera. ¿Bajo qué concepto hizo esta defensa el ministro vocero? Básicamente dijo que la concertación pasó 20 años en el gobierno y que nunca hizo nada. Incluso le recordaba al diputado Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, que parecía, dijo el vocero, que había nacido hoy, que para él el pasado no existía y no se acordaba de lo que había hecho la concertación en esta materia. Fue la defensa que hizo el ministro vocero acá en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda, donde también descartó que haya molestia en algunos parlamentarios oficialistas porque el gobierno finalmente postergó la discusión y el impulso de las reformas políticas. Vamos a ver y revisar las declaraciones de Andrés Chatwin. La reunión ayer fue extraordinariamente positiva, se dio en un muy, muy buen ambiente, en un excelente ambiente, donde pudimos conversar todos los temas y por lo tanto no veo por qué alguien pueda decir, y no tengo ninguna información al respecto, ni ningún parlamentario me lo ha señalado, de que pueda haber estado molesto, incómodo, en una situación que quedó algún tema sin debatir. Y en el caso del sistema electoral, se lo señalo que un planteamiento que tiene el gobierno y que es muy claro, nosotros como gobierno, y el presidente así lo ha señalado, queremos buscar y tenemos la disposición a buscar la posibilidad de encontrar acuerdos que nos permitan perfeccionar o modificar el sistema binominal o ver si existen soluciones alternativas. Ahí estaba entonces, el ministro decía que el gobierno prefería actuar en concordancia dentro y con los partidos de gobierno, tanto Renovación Nacional como con la UDI en esta materia. Pero también Andrés Chatwui se refirió a otro tema, este comunicado difundido a través de Radio Bio Bio de la coordinadora Arauco Mayeco, en el que niega su participación en los incendios forestales del sur, particularmente en Caragüe. Recordemos que en un primer momento producidos estos incendios, el gobierno deslizó la posibilidad de que la coordinadora Arauco Mayeco estuviera detrás de estos incendios forestales. Bueno, eso fue negado hoy en un comunicado por la CAMP y a este comunicado también se refirió el ministro portavoz. La CAMP existe, sacó una declaración en el día de hoy en términos oficiales. Esa, al existir y al hacer esta declaración, demuestra tener una organización, demuestra tener una jerarquía y demuestra estar también en acción, porque señalan de que ellos no han tenido participación en un incendio, pero nada dicen con aquellas declaraciones hechas por ellos mismos, donde sí tuvieron y reclamaron participación en otros incendios, como fue el incendio de un helicóptero destinado a apagar los incendios forestales o los incendios que se produjeron intencionalmente con maquinaria pesada en un vertedero en Temuco, maquinaria que también estaba destinada a los incendios forestales. Por lo tanto, existe la CAMP para aquellos que tenían dudas. Ahí estaba entonces esta primera reacción oficial por parte del gobierno a este comunicado difundido, como les decía, por la coordinadora Arauco Mayeco. Gracias, Iván, por esa información. Cualquier novedad desde el Palacio de Gobierno te vamos a ver de nuevo. Buenas tardes. Hasta pronto.